Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. El día de hoy nuestros invitados nos acompañan, técnicamente están en sus espacios, pero ellos vienen representando al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. Y bueno, yo muy orgullosa de ellos, puedo decirles que son consultores en duelo gestacional perinatal y neonatal. Por supuesto, presento a mi querida Cecilia Luna, ella es enfermera pediatra, es tanatóloga paliativista y mi queridísimo Cuauhtémoc Rosas, que es enfermero con especialidad en enfermería perinatal. Qué gusto que estén en este espacio, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Oigan, yo bien emocionada porque ellos se han involucrado mucho, para mí fue muy lindo verles en el Senado, cuando se iluminó el Senado, ahí enamorándose de estos proyectos que hacemos para hablar de este pariente incómodo y de visibilizar estos duelos. Y bueno, ahí empieza el gusanito, ellos empiezan a moverse, pero me gustaría que ustedes nos compartan cómo en su hospital ustedes, pues, nace este interés en implementar código mariposa y la atención digna a las familias, a los bebés que atraviesan esta experiencia. A ver, cuéntenos. Me haces el favor, Ceci, empezamos. Muchas gracias, pues, surge principalmente la idea, la necesidad de implementar código mariposa en el hospital, atender estos duelos, porque muchas veces como profesionales de la salud estamos entrenados para solamente salvar vidas. Y cuando sobreviene la muerte no sabemos ni qué hacer, ni qué decir, ni cómo actuar. Y es más fácil decir, pase a despedirse de su familiar, cerrar la cortina y echarme a correr. No es fácil acompañar una mamá que tenga una pérdida perinatal, y mucho menos, creo que es de lo más difícil que me ha tocado, acompañar a una mamá, porque hasta el mismo término, ¿no? Ni siquiera tiene un nombre la pérdida de un hijo. Y siempre se me ha hecho de lo más complicado decir la pérdida de un hijo, independientemente de la edad, de si está gestando o no, o si ya está un poco más grande, creo que es de los duelos más complejos. Y por eso surge la necesidad de vernos más humanos, más flexibles, más empáticos, más nosotros, más profesionales. De pronto también quitar un poco el estigma que tenemos de los enfermeros y las enfermeras y el profesional de salud. Ya ni siente cuando se muere la gente, ¿no? Sí sentimos, de verdad que sí sentimos, sentimos bien feo. Pero sí, yo creo que ante esa necesidad, pues surge esta inquietud de ser mejores para estas atenciones de la muerte. Un punto importante para esto también es que como sociedad estamos en continua evolución. Y pues obviamente hay necesidades que no son atendidas. Una de ellas es la que se lleva acá adentro, que todos la hablamos y nadie la dice. Todos la sentimos, pero no la expresamos. Esta parte de evolución, pues obviamente requiere ser atendida. Somos un equipo de profesionales que no necesariamente atendemos la salud. También debemos atender la parte de la muerte. De hecho, estamos desde que nace, estamos hasta que se muere, ¿no? Del inicio al final de la vida. ¿Por qué no plantear esta parte de trabajo y hacerlo? Partícipe a más personas todavía a un hospital de reciente creación donde estamos orgullosos de trabajar y que sabemos que tenemos los recursos necesarios, el talento humano necesario para poder hacer maravillas. Sabemos que por otras partes del mundo, del país, suenan las campanas y los ecos empiezan a resonar en todos lados. Fue esta parte del eco que llegó a esta paluca y que a mi compañera y a mí encontramos el momento ideal para ser partícipe y para poder trabajar esto que, insisto, todos lo sentimos, pero no lo expresamos. Creemos que hasta ahí se queda porque así culturalmente ha sido y esta cultura nos lleva a callarnos cuando realmente necesitamos expresarlo. Así, tal cual, esos silencios que de pronto ya van cayendo, que sabemos que nos falta mucho porque todavía hay muchos lugares a donde se tiene que llegar y sensibilizar en la atención, pero finalmente ustedes se sumaron, escucharon esos ecos, como lo mencionan, me encantó tu analogía, y se sumaron, se han involucrado. Quiero que sepan que aquí en México es el hospital que más egresados hay del diplomado, y eso habla de esa sensibilidad y esa inquietud de poderse seguir capacitando y sobre todo abriéndose, porque sabemos que también es nuevo, ¿no? O sea, cuando lo vemos, por ejemplo, en el diplomado, ¿no? Oye, ya sé que los términos que tengo que llenar en mis documentos son estos, pero cuando estés con las familias hay que buscar estas opciones. Y ustedes han tenido esa apertura para irse sensibilizando ante la necesidad del otro. No a lo cómodo mío, no a lo que el trabajo me pide, sino también a la necesidad que tienen estas familias. Entonces, platíquenos, ¿cuáles consideran que han sido los retos a los que se han enfrentado? Porque no todo es miel sobre juelas, sino todo es como, queremos hacer esto, ¡ay, sí, claro, vamos, todo fluido! ¿Cuáles retos han tenido? Tú dime, Ceci, yo, tú. Permíteme dar esta respuesta, ser parte de... Romper paradigmas no es nada sencillo. Querer innovar tampoco es sencillo porque te encuentras con mucha lucha de poderes, mucha lucha de opiniones. Obviamente estamos en un hospital de alta especialidad donde las ideas son diversas, donde obviamente la mente de cada persona pues va a estar enfocada de acuerdo a su competencia. Y al estar formados a favor de la atención de la vida, a favor de la atención de la persona, no tenemos, creo que en esa misma formación, no tenemos la parte de trabajar con la muerte. Entonces, cuando llegas y planteas un problema, o no problema, planteas un proyecto de trabajo en el cual le involucra a enfermería, involucra a la parte médica, involucra a trabajo social, involucra a psicología, involucra a psiquiatría, involucra desde la entrada de las... de donde viene la persona, desde la entrada del hospital hasta donde sale. No es un trabajo único. De hecho, no podríamos trabajar de manera única porque se requiere el talento de toda esta parte multidisciplinaria para poder atender a la mamá. Cuando tú llegas y les planteas la idea, muchos te dicen, sí, suena interesante, sí, hay que aventarlo. Pero vaya, el aventar la primera piedra, el poner la primera piedra, pues este, lo haces tú, lo hago yo, o porque tú lo propusiste, tú lo vas a hacer. A ver cómo es la situación y vaya, nos quedamos en esos silencios, empezamos a ponerle más peso a los problemas que a la solución, ¿no? Empezamos a encontrar más peros, pero te falta esto, pero no tenemos esto, pero hay esto. ¿Y cómo le hacemos con esto? Entonces, ese pero de ser algo pequeñito se va agrandando. Y realmente somos humanos, Cecilia y yo, todos los que estamos ahí, y no deja de escuchar estas palabras y pues vaya, si empiezas, ¿cómo abordo con ellos? ¿Cómo le hago con ellos? ¿Cómo los jalo? ¿Cómo los integro? Todos te dicen que sí, porque insisto, en los proyectos se quieren integrar, pero cuando ya realmente necesitamos manos, pues es un punto importante. Cada quien tiene su área de atención y pues el trabajar en un proyecto que quieres implementar nuevo donde todo mundo desconoce, incluso uno mismo, pero pues vaya, los proyectos nacen de eso, ¿no? De la nada para, y se hacen grandes, grandes cosas. Cuando queremos hacer esta situación y juntar a todos es cuando empezamos con problemas, pero bueno, creo que el hacer, dar el ejemplo y empezar a ver personas, ese mismo ejemplo va a ir arrastrando poco a poco, poco a poco, y va a haber momentos que incluso ya no tengas que volverles a decir, sino ellos mismos se te van a acercar. Exactamente. Exacto. Me hizo recordar el momento, me hizo recordar el momento en el que alguien me dijo, es que tu proyecto es inviable, y yo dije, puede ser que para ti sea inviable, porque eres un recurso único, pero ¿qué crees? Orgullosamente, enfermeras sabemos un montón, y yo me voy a encargar de capacitarla y vamos a hacer que esto se logre, y así está siendo. ¿Qué hubo? Exactamente, en ese momento que justamente... En ese momento que justo acabas de mencionar, Cecilia, es también en el que me enfoqué, porque pues sí encuentras muchas piedras en el camino. Claro. Muchas, muchas piedras, pero bueno, no creo que sea la piedra, no te hace el camino y se le puede dar vuelta, ¿verdad? Exacto. Exacto. Algo que también considero que ha sido como un reto, es la infraestructura en la que estamos. Creo que la mayoría de los hospitales públicos, la infraestructura con la que se encuentra, no tiene un diseño pensado en tener un poco de intimidad, un poco de privacidad, un poco de... De esta parte, pues sí, de privacidad, ¿no? Nosotros tenemos una unidad tocoquirúrgica donde tenemos espacio para cuatro camillas en el área de labor. Y pues como todos los hospitales públicos, a veces hemos doblado su capacidad, teniendo ocho camillas en un espacio de cuatro o seis camillas, en el que a veces tenemos, pues, mamás juntas, mamás que están pariendo, mamás que ya parieron, mamás que parieron y no tienen bebé, y la infraestructura no nos ha permitido de pronto tener esta, pues, idealización, ¿no? Esta instalación de lo que fuera ideal para el proceso de un duelo perinatal. Creo que... Y eso ha sido para mí sí una limitante en las políticas mismas de los hospitales, ¿no? No aceptar en las unidades tocoquirúrgicas familiares, digo, también lo entendemos, ¿no? O sea, tampoco es un espacio de visitas, pero también eso nos limita. La infraestructura definitivamente sí es una situación que nos ha limitado mucho, no obstante, pues, hemos buscado las estrategias y ahí nos buscamos cómo y lo hacemos, ¿no? Pero sí la infraestructura sí nos complica mucho. ¿Y sabes qué es lo relevante de esta parte? Como humanos somos adaptativos y encontramos maneras de solventar justamente lo que dice Ceci, ¿no? Y aún así con esto ahorita nos sentimos muy contentos y es algo que Cecilia lo comparte todavía mucho más, la expresa todavía mucho más, porque afortunadamente en este momento ya encontramos un espacio para poder atender como tal esa parte. ¡Wow! Esa privacidad que se requiere, no así en la unidad tocoquirúrgica, pero bueno, vamos encontrando poco a poco, poco a poco. Yo creo que el hecho de empezar a poner ladrillos y ladrillos, pues vamos a hacer una pared muy grande. Exacto. Acuérdense, es algo que a mí me gusta compartir cuando tengo la fortuna de trabajar con personal sanitario. Siempre vamos a partir de lo que sí hay, porque lo que no hay ya sabemos y siempre va a haber carencia, siempre nos va a faltar personal, infraestructura, mobiliario, medicamentos, siempre nos van a faltar cosas. Pero para estas atenciones, de lo que sí hay, a partir de ahí voy construyendo y voy buscando las formas. ¿Y cómo ha sido la respuesta de sus colegas, del personal sanitario? Digo, por acá ya sé si ya nos compartió como tu proyecto no es viable, que sí, sí nos topamos con esta parte. Yo recuerdo al director de un hospital aquí en la ciudad, que me dijo, mientras la paciente salga con vida y en buenas condiciones de salud física, pues no es mi problema todo lo demás, ¿no? Y le digo, no, doctor, es que si ella regresa con un siguiente embarazo, con el nivel de estrés y un duelo no resuelto, claro que va a ser su problema. ¿Cómo reaccionan de pronto los compañeros, las compañeras, cuando llegan y les plantean este proyecto? ¡Guau! ¿Tienes respuesta, Ceci? Digo, organicémonos para no... Una y una, por favor, hazme el honor. Pues yo creo que como, ahora sí que como todo en la vida, así como los partidos políticos, hay gente que le va a unos y está muy contenta y hay gente que le va a otros y no está tan contenta, y yo creo que así nosotros, nos hemos encontrado como con gente de todo. Así como explicó el maestro Cuau en un momento que dijo, ¿quién lo va a hacer, tú o yo? A mí no me toca, es que es más trabajo, es que eso no, es que no me toca, no es mi función. ¿Yo por qué? Así como hemos encontrado negativa, también hemos encontrado gente muy positiva, que ha de verdad adoptado, todavía ni siquiera tienen la idea clara de por qué, pero el hecho de que nosotros vayamos y les expliquemos para qué es, por qué lo hacemos, cómo me puedes ayudar, y no me puedes ayudar a mí, sino a la mamá, a la familia, ellas lo hacen y han sido de verdad creativas, o sea, de que yo les dijera, mira, nada más por favor, ayúdenme ustedes que reciben el cuerpo del bebé y que lo tienen aquí en sus manos y que yo no estoy, solo ayúdame a capturar las huellas en una hojita de papel de sus manitas, de sus pies, y con eso vamos a hacer un gran trabajo, les digo, ¿no? Bueno, pues yo, esa fue como, como con eso ayúdame. No, a la siguiente vez, al siguiente día ya tenían un diseño de dónde iban a plantar los pies con unas alas hermosas, en un color bonito, y te gusta esto así como súper pro, o sea, súper proactivas, súper comprometidas, y el hecho de que te hablen, o sea, ya es que sí lo están aceptando, yo creo que, yo creo que entre, en porcentajes tenemos un 90% de aceptación con el 10% de la gente que no quiere, ¿no? Y pues, en general, no pudiera decir médicos o enfermeros, de verdad, a quien también le tengo que dar un chorro las gracias, a trabajo social, trabajo social con nosotros, híjole, trabajan también bien bonito. Me hablan, me buscan, hacemos, oye, le hablo a la mamá, oye esto, oye, tengo esta idea, también son súper proactivas, ¿no? De pronto, a lo mejor, si pudiera, así como, ¿qué tal? Pues a lo mejor el área médica, y no todos. Nuestros médicos de neonatos, también de verdad, mis respetos. Que también tenemos egresados. Ajá. Ajá, bien se han formado. Entonces. Adelante. Adelante, por favor. No, tú, tú, porque yo me voy. Sí, es cierto, si no nos callan, nos seguimos. Es que esa parte, en verdad, la juzgo, pero también la entiendo. Y la juzgo desde el punto de vista de, está bien, no es lo que regularmente haces, no es lo que te enseñaron, no es lo que, no es lo para lo cual te formaste. Sí, es muy cierto, pero permite hacer más allá de lo que sabes hacer. Y creo que puedes hacer grandes, grandes cosas. Entonces, como te dicen, ok, está bien, te dejan ver, te dejan, te dejan hacer, y se puede, y desde atrás se encuentran mirando a la gente. Cuando empiezas a ver resultados, es cuando en verdad, y vuelvo a decirlo, es cuando ellos mismos incluso se acercan. Se acercan y te llaman, te abordan. Mencionabas ahorita de cómo la maestra también, la Cecilia, cómo fue recibida la noticia. A veces lo comparo como que cuando enciendes una luz de la nada, de la oscuridad, te lampareas. Y obviamente, pues, lo primero que haces es cerrar los ojos, a ver, espérate, espérate tantito, déjame acomodar. Pero yo una vez que viste el panorama, poco a poco empiezas a adaptarte nuevamente a estos cambios. Creo importante y de hecho muy relevante que se le dé el crédito a cada persona que trabaja con nosotros, porque solo así requerimos ese reconocimiento. Somos seres que requieren esa representación, ese reconocimiento y hacérselos valer. En medida de que eso lo hagamos, en medida de que tengamos apoyo desde estancias más altas, creo que se pueden hacer muchas cosas poco a poco, insisto, poco a poco. Y así como esto, vamos a ir jalando más gente y más gente. El Hospital de Alta Especialidad de Xtapaluca, donde estamos Cecilia y yo, empezamos de cero. Somos testigos tal cual es empezar de cero. Y ahorita el hospital es un monstruo de atención. A veces nos sentimos sobre invadidos de que no se puede, pero tenemos que hacerlo. Y por supuesto que rebasa tus actividades y por supuesto que rebasa las mías. Entonces tienes que medirte para poder hacer las cosas poco a poco. No es rápido. Roma no se hizo en un día, está el claro ejemplo, ¿verdad? Entonces, si hacemos esto, va a haber gente que lo va a hacer. Afortunadamente, ahorita que salimos cuatro personas, empezamos más personas en el hospital, concluimos cuatro de estos. Con estos cuatro, más personas se quieren integrar. Y ten la certeza de que ahora que se abra nuevamente el diplomado, vas a tener personal de ahí porque es muy importante lo que quieren trabajar con nosotros. Y así como ellos, pues el tiempo es lo que nos va a ir diciendo y dando la razón de todo esto. Que se va a ir abarcando y seguramente tenemos un ejemplo, como lo ha sido Europa, como lo es Guadalajara ahorita contigo. Y que en su momento el H-Ride resalte con esos colores para hacerse integrarse a esta red de atención al duelo. Pero Natalia y no Natalia emociona. Realmente hasta se te corta la voz. Sabes, ahorita los escucho y recuerdo cuando hace muchos años ya, que empezaba a tocar puertas, ¿no? Y que se me quedaban viendo en los hospitales como, ¿de qué estás hablando? ¿Qué te pasa? Y el poder ver que con la disposición de las personas que están adentro, porque yo insisto y tienen todo mi reconocimiento, quienes estamos fuera de los hospitales no podemos hacer mucho, porque no tenemos ni siquiera autorización para entrar, no estamos directamente con alguien que está recibiendo la noticia, no podemos tomar su mano, no podemos decirle, mira va a pasar esto, se siente así, esto es natural, en esto hay que tomar precaución, no podemos, pero ustedes sí. Entonces los agentes de cambio de nuestra primera línea son ustedes. Y para mí de verdad es bien emocionante ver esta humanidad, este compromiso, porque como bien lo mencionaron, no se les dio desde antes, no se nos dio en la formación. Y entonces al no tener esto, pues yo tampoco sabía cómo hacerlo, sin embargo la apertura y la disposición para modificar. Ahora, los proyectos son muy bonitos, pero hay que medirlos, hay que ver realmente el impacto que tienen. Lamentablemente, pues bueno, ya estamos enterados de las estadísticas que Inegi presenta respecto a muerte fetal en México y son alarmantes. Y ojo, solo nos hablan de 22 semanas de gestación en adelante. Todavía son mucho más altas si nos vamos a las semanas previas, incluso en embarazos tempranos. Estamos ante una realidad muy fuerte. O sea, yo sí vi las estadísticas y se me partió el corazón de decir, ¿cómo es posible que no vamos a la baja, vamos a la alta? Y entonces yo lo que pensaba, quizás no en tanto, porque no es mi área, yo no pensaba en la parte preventiva, en la parte de que asistan a consultas, sino en esta parte de la realidad es esta, ¿a cuántas familias le está pegando esta realidad? Porque acuérdense que un proceso de duelo, el fallecimiento de un ser querido como tal, mínimo afecta un fallecido, son cinco personas afectadas, mínimo. Y entonces yo saco números y digo, chispas, ¿cuántas familias? O sea, ¿cómo se va esto en una ola expansiva? Y es preocupante. En un aproximado, en su realidad, en su hospital, ¿a cuántas familias, a cuántas mujeres les han brindado acompañamiento a través de este servicio de las cajitas de recuerdo, de los espacios donde podemos hacer la despedida, donde damos contención y apoyo? Cuéntenos sobre eso. Son realmente pocas las personas que hemos atendido, porque como te lo comentábamos, pues la mayor parte del trabajo que hacemos, lo hacemos todavía solo el maestro Cuauhtémoc y yo en este momento. Sí, sí, sí. Y tenemos aproximadamente 20 mamás de marzo a la fecha en que hemos atendido. Y yo decía el otro día, pues es que son poquitas, ¿no? Porque además no estamos las 24 horas, los 7 días. O sea, nosotros trabajamos de lunes a viernes en el turno matutino. Y bueno, las captamos, ¿no? Pero nos perdemos los fines de semana, perdemos las noches, que a veces sí las captamos, pero algunas veces no. Entonces, yo decía, son pocas las personas que hemos estado atendiendo, pero me decía la doctora justo de paliativos de nuestro hospital, pueden ser pocas, pero son esas pocas 20 personas que nadie ha atendido en otro hospital. Y creo que esa es la parte, pues, confortable, ¿no? Y esperanzadora de alguna forma en la que nosotros, pues, pretendemos llegar a muchísimas más mamás en cuanto a la atención de este tema. Así es. Esa, probablemente, como dices, los números van a la alza y no sé, Cuauhtémoc. Los números van a la alza y, obviamente, lo importante aquí es que ya nos dimos cuenta de ello. Peor sería que ni siquiera sobre esto se estuviera haciendo, si estuviera haciendo algo, ¿no? Entonces, ya 20 personas que empezamos a trabajar también a partir de un diplomado que empezamos a tomar. Sí, son pocas realmente, si vemos estadísticas y muy seguramente se nos han ido muchas que llegan y que rápido se van. Sí, sí, sí. En el pecho. Romantizando estas palabras, pues, sí, a final de cuentas es lo que sucede en el momento en que te dejas llorar, que fluyen mal las cosas. Pero estas 20 personas al menos fueron atendidas y ya no son las 20 personas más de las que suman hacia allá. Somos un mar de gente, eso es un hecho. Nos faltan recursos, por supuesto que es hecho. Pero el hospital es nuevo y tenemos un proyecto también nuevo. Esto es más que evidente, pero ya arrancamos, ¿no? Tal vez de una manera informal, de una manera indirecta, pero ya el equipo de trabajo del hospital sabe que existe este apoyo emocional, este apoyo a las mujeres y que ya no están solas y que en algún momento te dicen, mira, llegó esta paciente anoche, como decía la maestra, llegó esta paciente anoche, pero pues aquí están sus huellitas. Exacto. No, no puede hacer nada más, no te preocupes, no te preocupes. Incluso te he de decir, Gio, que aunque no le hayan tomado las huellas, el hecho que ya identifiquen lo que estamos trabajando, ya estamos tocando la puerta muy importante para su cabeza en decir, ojo, dale importancia, dale relevancia. Entonces, y esto nos va a permitir evolucionar todavía más. Tiempo necesitamos, tiempo. Justo ahorita que habla el maestro Cuau de tiempo, hace rato también entre las cosas que nos han costado trabajo es el tiempo, justo esto, ¿no? Cuando tú acompañas a una persona y atiendes a una persona en un tema como esto tan importante, el tiempo no te alcanza. Yo he medido mis tiempos en otros momentos y de verdad que a veces invierto hasta dos horas, tres horas, ¿no? En un acompañamiento con una persona y no que esté permanentemente junto a ella tomándole la mano, ¿no? Sino en el tiempo en el que permanece en el hospital, por ejemplo, de que llega la toco, o que llegó urgencias, que subió la toco y que de la toco en de esperar a que naciera. Pueden pasar horas, un día, y de verdad que el tiempo sí es también algo importante que de pronto no medimos, ¿no? A veces la gente puede decir, ay, pues, ¿qué fuiste, qué hiciste, no? O sea, si está llorando la señora, si la estoy acompañando de corazón, de verdad, con ella, estoy con ella, no le voy a decir, ay, ya me voy porque tengo que ir al comité de no, de verdad, ¿no? Pero estoy ahí con ella. Pero estamos ahí con ella. También es algo importante que de pronto no valoramos. Y en esta parte, ahorita me quedé pensando, es que no son pocas. Nos gustaría que no fuera ninguna. Claro. Claro. Pero realmente no son pocas. Creo que quienes lo hemos vivido y quienes nos dedicamos a alzar la voz ante estos duelos, hay una frase que a mí me resuena mucho, ¿no? Con uno solo es suficiente. Es decir, si una sola persona puede salir sintiendo que recibió un buen trato, sintiendo que se respetó su proceso, que se le habló de manera oportuna, que se le dio la información, que se le miró a los ojos, se le trató como una persona vulnerable. Creo que eso ya, para mí es, guau, valió la pena, ¿no? Como todo el trabajo hecho, toda la parte que se interioriza. Y me tienen muy conmovida. La verdad, yo estoy muy emocionada porque, además, ¿cuándo fue lo del Senado? Apenas va para un año. O sea, en octubre. En septiembre, justo en septiembre del año pasado. Bueno, ni siquiera es como que, oigan, pues ya tienen 10 años, pues, ¿qué está pasando, no? Ya se tiene, pues, mucho tiempo. Bueno, como siempre, aquí el tiempo se nos pasa volando. Podemos estar horas, seguramente ya coincidiremos en otro momento para compartir estos avances. Incluso hacer una transmisión en el hospital, porque estaría fabuloso conocer lo hermoso que están trabajando. Les he dejado ahí en redes sociales fotos que Ceci nos ha compartido de las cajitas y de lo que han compartido a las mamás. Porque también es muy lindo reconocer, como bien lo mencionabas, Pautemus, este trabajo que están haciendo. Y para hacer esta sierra, a mí me gustaría que ustedes que lo viven desde dentro de, ¿qué le dirían a sus colegas de otros hospitales que quieren implementar esta atención o el código mariposa como tal, pero se animan, no se animan, y entonces hay muchas dudas, pero es viable, no es viable? ¿Ustedes qué les compartirían en este proceso que ya han dado? Claro, voy yo, ¿verdad? ¿Qué le compartiría, Ger? Muchas cosas, y te voy a decir que las ganas de hacer algo, las ganas, júntate con grandes líderes, tengo a la maestra Ceci, te tengo a ti, júntate con ellos, siéntete apoyado, siéntete impulsado, siéntete impulsado y vas a hacer muchas cosas. Estoy segura y reconozco la parte en este momento, Cecilia me ha impulsado mucho a hacer todo esto. Te abordan de otra manera, te haces otras actividades propias de tu trabajo, pero te tienes que dedicar a esto, luego yo lo ando buscando, al momento trabajamos juntos. ¿Dónde andas? Es que fui a ver a esta paciente, es que fui a ver a esta paciente, ok, mira, me quedo callado, porque hay momentos de que la requiero, no precisamente para eso, sino para otras situaciones, pero me quedo callado porque lo está haciendo y el hecho que me impulse y que me jale y que me llame, me es importante. Entonces, en el momento que otras personas, que otros colegas se dejen llamar, se quieran integrar y que poco a poco sean partícipes de ir creciendo con esto, no necesitan como tal tener un espacio grande, no necesitan todo porque lo empezamos de cero, que quieran saberlo, lo estás diciendo, las estadísticas van en aumento y esto es así, esto es potencial. Mientras más sea, pues obviamente estoy seguro que también más de nosotros se van a querer integrar en esto, pero ¿sabes otra cosa? También estoy seguro que muchas personas tampoco lo conocen de su existencia. En el hecho que les digo, fuimos educados para una atención, de inicio, pero no para lo emocional, entonces mucha gente no sabe, compañeros, colegas, profesionistas, no sabe que existe esto, todos lo anunciamos, un aborto, una pérdida, vaya, que quiere a su hijo, todo lo que quieras, pero no sabemos que está esta otra parte de la moneda, que está ahí, que simplemente no se vio, y que si la volteas, te vas a encontrar la tristeza de la persona, la tristeza de la familia, así concluyendo, ¿qué le dirías? Déjense escuchar, déjense escuchar y escuchen lo que hay fuera, porque sólo así puedes abrir los ojos y eso, ver esa magnificencia de luz, ese sonido que llega de otros lados, que puedes implementarlo contigo, o que puedes hacerlo, no necesitamos muchas cosas, en verdad no se necesita, creo que lo principal que se necesita es sentir lo que siente la otra persona, y a partir de ahí, e incluso nada más con que guardes silencio, estés con él y toques a la persona, puedes hacer mucho, y sobre eso, pues vaya, te disparas en automático. Claro, claro. Paliativistas, químicos, farmacéuticos, camilleros, de intendencia, todos, todos los que estamos dentro del hospital, debemos de tener esta sensibilidad, este valor, este amor, esta pasión, por hacer verdaderamente un cambio, que nos distinga como una mejor sociedad, que nos distinga como mejores seres humanos, porque sólo de esta forma, pues podemos hacer las cosas. Entonces, me encantó escuchar al maestro Cuau decir, es como estos tabiquitos, y creo que así estamos nosotros. Así estamos. Poniendo un tabiquito, a lo mejor ahorita, poniendo un tabiquito a lo mejor mañana, alguien viene y nos ayuda y ponemos otro. Y me encantó esto que dijo, porque verdaderamente esperamos con esto construir algo extremadamente grande y hermoso para todas las personas que atendemos. Ay, no, los escucho en mi corazón, Libra, de verdad, muchas gracias, muchísimas gracias por hacerlo posible, por llevarlo a esta realidad, y por siempre decir, parto de lo que tengo, y eso es algo que yo aprecio muchísimo de ustedes y de todo el equipo de su hospital. Y bueno, pues estaremos siguiendo la pista de todo el maravilloso trabajo que están haciendo, que algo que me emociona es que su hospital, a ver, platíquenos bien, es sede para formación, ¿verdad? Sí. Y eso también es esperanzador, porque las generaciones que van a ir saliendo ya van a llevar en menos la información. Ya cuando lleguen ante estos casos ya no va a ser como, ay, a mí nunca me dijeron esto. No. No, a mí, ¿cómo me enseñaron a armar las noticias? Pues me dijeron, vas, te toca, atiéndela. Sí. Entonces, eso también me llena de mucha esperanza, ¿eh? Tenemos, tenemos algo muy importante, una herramienta de verdad muy importante. Hay mucho talento humano, y ¿sabes cuál es la ventaja de este talento? ¿Qué es talento joven? El hospital es joven, el hospital es joven, es grande, es grande, y el personal que lo integra es joven también. Hay que explotar mucho de ese personal, insisto, no es nada fácil, no es nada sencillo, te topas con muchas piedras, te topas con muchas puertas, pero también muchas puertas se abren, y también esas piedras las puedes hacer a un lado. Pero el hospital es joven, y al ser un hospital joven con gente joven, sacas de ahí mucho beneficio. Eso al ser un hospital joven y un hospital escuela, te permite sembrar esa semilla que traes con esas personas que se dejan y que son tierra fértil para que puedas hacer muchas cosas. En verdad, tenemos colegas, tenemos estudiantes que están ahí, que en algún momento muy cercano, en un futuro muy cercano, vamos a estar a la par. Y que me pueda, que me pueda apoyar de esta persona con lo que me gusta hacer, con lo que le gusta hacer a la maestra Cecilia, que tú sepas que desde Guadalajara, aquí en el Estado de México, hay esas personas que hicieron eco a lo que se empezó, en verdad que es una maravilla de herramienta poder abordarlas. Eso, eso es lo mágico de esto. Eso. Sí, somos, este, en ser este hospital escuela, nuestro hospital es sede en materia de enfermería de cuatro posgrados en enfermería. Entonces, de ahí ya hablamos en dos de los posgrados, ya hablamos directamente de este tema, formamos a, no es un tema que esté en la currícula o en los planes de estudio, nosotros ya lo implementamos como parte de los egresados, de los posgrados, ya llevan este conocimiento, ya saben que lo hacemos. Yo, por ejemplo, tengo pasantes de enfermería o los, digo, tengo pasantes porque hoy me toca una y mañana me toca otra, no porque tenga pasantes veinte sentadas. No, no, aclaro, aclaro. Pero, sí, porque luego. Pero me refiero a que la pasante, la pasante que me toque, yo me la jalo, ¿no? Y le digo, ven, acompáñame. Y entonces vamos con la mamá. El otro día me jalé una pasante y estaba parada, se los juro que tenía una cara de miedo. Sí. Y tenía muchas ganas de llorar. Cuando salimos, le dije, llora, suéltalo. O sea, eres un ser humano. Y me dijo, es que estuvo bien bonito, pero yo no sabía si lloraron, ¿no? O sea, ya sembrar esa semilla, como bien dice el maestro, sembrar esa semilla en ella, ella compartió a sus demás compañeras lo que vivió. Experiencia. Y de pronto todos dijeron así como, yo también quisiera verlo y vivirlo, ¿no? Porque no, esta parte nadie te la enseña. De verdad que acompañar a una persona en el profundo dolor, en la noche más oscura de su alma, es muy complejo. Y de verdad, para mí ha sido, verdad, muy satisfactorio tener ahora estas herramientas. Eso también sería algo que les diría a mis colegas, fórmense, capacítense, desarrollen este tipo de habilidades que de verdad que dan mucho de la vida personal y profesional. Así es, así es. Y poco a poco se van cayendo estas ideologías donde veníamos con programas obsoletos, ¿no? Con programas donde no se ampliaba la mirada hacia este enfoque de estos duelos. Y yo, bueno, insisto, me voy muy esperanzada. Gracias, gracias por su tiempo, por compartir, por abrir y sobre todo por hacer la diferencia. Ceci, opté en móvil, ¿verdad? Mil gracias. Muchas gracias, Geo. Muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que compartes con nosotros, por todo lo que nos has enseñado, por todo tu apoyo. Y pues te quiero mucho, ya sabes. Ay, yo también. Muchas gracias, Ceci. Gracias, gracias. Dicen que realmente a veces las gracias se demuestran con resultados y queremos ser parte de ese resultado para agradecer muchas cosas, en verdad. Tengo la oportunidad de trabajar con dos grandes damas, dos grandes profesionistas y me siento halagado pertenecer a un equipo de trabajo de este tipo que estamos poco a poco, en verdad, construyendo grandes, grandes cosas. No podría decir, no me des las gracias porque me gusta hacerlo y porque me siento impulsado por una gran mujer que tengo aquí conmigo, que tengo de frente. El que me permita querer seguir trabajando con ella me da esa gratificación porque sé que soy importante para ella y para muchas personas porque sé que puedo hacer grandes cosas que a veces ni uno mismo se la cree. No es fácil estar con estas personas porque hasta nosotros mismos estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo. Yo creo que cada mujer nos va a enseñar particularidades que la otra no lo supo y podríamos en conjunto abordar más así, todavía mucho más. Así es. Así es. Y en equipo siempre, siempre se trabaja mejor y se avanza más. Más. Gracias, de verdad. Déjenos en los comentarios si tienen preguntas, si quieren compartir algo con nuestros invitados del día de hoy y platíquenos a quizá alguna de ustedes ha sido atendida en este hospital y sería muy lindo que también compartieran su experiencia. Claro. Y déjenos preguntas o sus sugerencias para otros temas que les gustaría que tanto Ceci como Cuauhtémoc nos compartieran de la experiencia que ellos viven en el día a día implementando en su hospital estos buenos tratos hacia estas personas que viven un proceso de duelo en la etapa de gestación, en el momento del parto o el tiempo después del nacimiento. Te agradezco muchísimo que nos acompañaras hasta este momento. Te mando un abrazo muy grande. Te recuerdo, soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.